Bueno, recorté el anterior video para que no me quedara tan largo. Bueno, si yo digo que vamos a trabajar 12 a la 4, o sea 16 combinaciones, estaríamos hablando que tendría que hacer, la primera serían 8 unos, ¿cierto? 2, 4, 6, 8 unos y 8 ceros y empezar a combinar, ¿cierto? ¿Qué sería A, qué sería B, qué sería C y qué sería D? Y empezar a combinar las posibles probabilidades. Después serían 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, ¿sí? 4 unos, 4 ceros y así sucesivamente hacia abajo, 4 unos, 4 ceros y a buscar todas las posibles combinaciones. Y aquí serían 2 unos, 2 ceros. Bueno, me quedaría una tabla muy grande, realmente me quedaría una tabla muy grande. Entonces vamos a trabajar solamente, vamos a trabajar solo con 3 proposiciones, ¿cierto? Y conectores. No digo cuántos porque puede ser negación. Entonces digamos, aquí no tomaría, eh, tomo un taxi y doy clases. Entonces, eh, sí, sólo sí, está lloviendo. Es decir, tomo, si está lloviendo, tomo un taxi y doy clases. Entonces cambiaría esta oración, sólo sí, está lloviendo. Dejaría solamente aquí la condición de C. En este caso estoy trabajando sólo dos conectores. Pero dámenos cuenta que si yo hago la negación de C. Entonces, si yo pongo, eh, está, 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 está soleado. Si está soleado, digamos que en este momento está lloviendo y yo tomo que está soleado como una proposición falsa. Esto lo tomo con una proposición verdadera porque yo le digo cómo se toma cada proposición, de acuerdo al contexto. Entonces, si yo ya decidí que voy a trabajar con verdadero, verdadero y falso, yo podría decir que tomo un taxi sólo si está lloviendo. Es decir, sería con la negación de C. ¿Sí? La negación de C. Eh, vamos a hacer aquí la negación, vamos a mirar acá para, esta es la negación. La, la negación se puede hacer por medio de este signo o con un, o con una curvita. Vamos a hacerlo, a ponerlo acá. Démonos cuenta que aquí estoy utilizando tres conectores, pero podría utilizar dos conectores nomás. Si yo digo que está soleado, sería dos conectores, tres, perdón, eh, dos conectores. Sería el bicondicional y sería, eh, la convulsión. Pero como en este momento estoy diciendo, sólo si, sólo si está lloviendo. Pero como está soleado, estoy negándose. C, entonces en este momento me salieron tres conectores. Si yo lo hiciera así, sería, entonces dos a la tres serían ocho, ocho, eh, combinaciones. Y podríamos hacerlo uno, 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 cero, cero, cero. El A, el B sería uno, uno, cero, cero, uno, uno, cero, cero. El C sería uno, cero. Ah, bueno, sería este. Vamos a quitar este pedacito. Sería este pedacito. Ay, Dios, ¿por qué no me deja? Ah, bueno, ahí ya lo tengo. Esto sería hacia allá. Ok. Entonces, sería aquí el no, el no de C. El no de C. Entonces, disculpe, aquí sería C. Aquí sería C y este sería, no de C, este sería C y este sería la negación. Ok. Entonces, ¿qué sería hallar A, A y B? A y B, entonces, sería llenar este cuadro. Acuérdense que solo el I es uno cuando los dos son unos. A y B sería uno, uno, aquí sería cero, 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 cero. ¿Cierto? Porque solamente es uno aquí si A y B es uno. Y, ¿qué sería C? C sería este. La negación sería lo contrario. De uno, cero, de cero, uno, de uno, cero, de cero, uno, de cero, uno, de uno, cero y de cero, uno. ¿Correcto? Entonces, estas serían las respuestas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a poner en azul lo que tengo que en este momento. Entonces, la respuesta de la primera, que sería esta, con la respuesta de la segunda, vamos a hacerle la bicondicionalidad. La bicondicionalidad. ¿Qué me dice la bicondicionalidad? ¿Cierto? Según acá, me dice que si ambas son verdaderas, sí, o si ambas son falsas, me da positivo, me da, me da esto, perdón, afirmativo. Entonces, me vengo para acá. Miro las dos azules. ¿Ambas son verdaderas? No. Una es verdadera y una es falsa, cero. Miro las dos azules. ¿Ambas son verdaderas? Sí. ¿Ambas son falsas? Sí. Ambas, una es falsa y otra verdadera, cero. Cero, cero, verdadero. Cero, uno, falso. Cero, cero, verdadero. Cero, uno, falso. ¿Cierto? Entonces, solamente cuando estas son verdaderas, aquí es uno, aquí es verdadero, 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 aquí me dio uno, falso, falso, uno, verdadero o las dos falsas. Entonces, llego a que esta es la respuesta. Miro cuál es la respuesta y digo que esta tabla de verdad es una contingencia porque dan valores de falsos y verdaderos. ¿Cierto? Eso es lo que hay que hacer. En el ejercicio, donde pido lo de la lógica proposicional, espero que haya quedado claro. Ah, bueno, algo que me es importante, aquí les estoy dando unos ejemplos. Unos ejemplos es que ustedes no solamente tienen que utilizar y o o. ¿Cierto? La negación puede decir salvo que, excepto que. ¿Cierto? Es una forma de conjugarlo. La parte de la conjunción, o sea, la parte del an, del an puede decir y tal cosa, pero tal cosa, sin embargo tal cosa, no obstante tal cosa. Y empezar con estos, con estas palabritas, puede realizar las frases. En el caso de condicional, yo digo si se cumple tal cosa, o si entonces, o por lo tanto, en consecuencia, bicondicional, bicondicional, como acabamos de decir, solo si está lloviendo, o es necesario que, ser el mismo que. Entonces, busquen cuál podría ser la mejor oración que pueden hacer y con eso, pues, hacer la tarea. Bueno, chicos, pues, la idea es que también miren el material que está en la lección y que, pues, con eso se defienda. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.